Así es, Johan, gracias. En efecto, bueno, mucho se ha hablado del tema del por qué todavía no entra en funcionamiento la Policía Municipal acá en Pérez Celedón, un proyecto del cual se habla ya hace bastantes años, ha sido un tema de bastante discusión en el seno del Consejo Municipal de Pérez Celedón y se han tomado varios acuerdos al respecto. Nosotros conversamos con el alcalde Jeffrey Montoya, pues en el año 2022 nos había informado en una entrevista también que se esperaba que en este 2023 se comenzara con este proyecto y que se incluirían recursos en el primer presupuesto extraordinario de este año. Pero, ¿qué pasó? Bueno, según indica el jerarca municipal, por disposiciones de la Contraloría General de la República, no se pueden incluir este tipo de proyectos, recursos para estas iniciativas en presupuestos extraordinarios, sino que más bien tiene que ser en uno ordinario. Así que, con esta situación sería hasta el 2024 que se podría estar trabajando el proyecto. Escuchemos aquí la explicación del alcalde. En este momento, pues, tenemos ya lo que resta de la incorporación ya presupuestaria en el presupuesto que corresponda. Pretendíamos incorporarlos en el primer extraordinario de este año, no obstante, pues, por normas de la Contraloría General de la República y son las cosas que, pues, no entendemos. El tema de seguridad pública en este país se interpreta como gasto administrativo, lamentablemente, y no como inversión, ¿verdad? Lo que tanto se dice, ¿verdad? Que no veamos la policía o la seguridad como gasto, sino como inversión. Bueno, lamentablemente, eso son restricciones también de tipo presupuestaria y que eso nos obliga a que sea en los respectivos ordinarios, entonces, dadas esas limitaciones de la Contraloría, para poder incorporar recursos. A pesar de esta situación, el jerarca municipal fue claro en explicar que ya se tiene mucho adelantado. Por ejemplo, la infraestructura. Recordemos, y como hemos venido informando aquí, a través de TV Sur Noticias, se hizo la remodelación con una inversión de 80 millones de colones de lo que fue la antigua estación de bomberos. En la parte baja se mantiene la Secretaría del Consejo, pero en la segunda planta está todo el Departamento de Control y Seguridad Ciudadana. Ahí funciona el área de parquímetros, pero también estará funcionando ahí lo que es la policía municipal. Así que sí se tiene este tema. Luego, es importante mencionar que, bueno, los parquímetros se mantienen en sus funciones y ya se creó una nueva clase de puesto para la incorporación del nuevo personal. También de esto nos habla el jerarca. Bueno, vamos avanzando. Bueno, ya tenemos las instalaciones. Estamos también con la compra de más equipos. Recordemos que el tema de armas, de equipamiento, pues ya con eso habíamos cumplido. En su momento, pues también lo habíamos informado, pues que teníamos toda una pretensión de transformar a nuestros muchachos que están en parquímetros en el tema de policía municipal. No se pudo por temas de requisitos. Tuvimos que ajustar, inclusive a nivel de normativa, crear una nueva clase de puesto, denominada policía municipal, con un tema salarial importante, con el tema de porcentaje y plus de riesgo y más ahora en estos momentos con el tema de salario único de las escalas salariales. Así que, bueno, esperemos que este año podamos darle contenido. Caso contrario, pues iríamos al 2024 con el proyecto, con el tema de ordinario. Viene la compra de un equipo, una unidad móvil más, un transporte más, un carro más, un vehículo más, para reforzar también esas tareas. Y es que para arrancar con este proyecto se requieren alrededor de 100 millones de colones para la contratación de personal. Estamos hablando entre 8 y 10 personas para arrancar el proyecto. El tema de parquímetros, ahí están los muchachos, lo que es esa oficina como tal, y se crean puestos adicionales de policía municipal. A ver, hemos cuantificado que es una inversión no menos de 100 millones de colones para dar arranque entre 8 y 10 policías. Vean que eso es una cantidad mínima, apenas para ir cubriendo quizás nuestro parque central y algunos puntos del casco urbano. Sabemos que eso tenemos que tomar decisiones en su momento de horarios, que podríamos hacer una previsión que sea de 6 de la mañana a 11 o 12 de la noche. Quizás no podríamos arrancar con un 24-7, sabiendo que también deben haber al menos dos en turno. Así que el tema de disposición de personal y desde el punto de vista remunerativo es importante, es cuantioso, y es parte de los esfuerzos que hacemos porque sabemos que el tema de seguridad no tiene inversión propia. La tenemos que sacar de recursos propios, de los recursos libres de patentes, de los recursos libres de impuestos de bienes inmuebles. Así que también es todo un reto adicional que ahí tenemos. Son 100 millones al año. Así es, así es. En este caso el arranque y después ir haciendo la renovación de personal y aumentándolo. Asimismo ya se tramita la compra de otro vehículo adicional para esta misma área, el Departamento de Control y Seguridad Ciudadana. Y es que también en la municipalidad de este cantón esperan seguir trabajando muy de la mano con la fuerza pública. Y pues hoy por hoy agradecemos la disposición que se ha tenido por parte de fuerza pública, pues también de ir trabajando de forma conjunta. Sabemos que a final de cuentas la competencia puntual, directa de nuestra seguridad pública es por parte de ellos. Y bueno, ahora también con la nueva incorporación del señor Capitán Díaz, el nuevo director cantonal, pues esperemos que no sea nada diferente y tengamos aún más refuerzo desde el punto de vista policial. Para cuando ya también podamos hacer el refuerzo desde el punto de vista municipal, pues tengamos todas las herramientas necesarias para que sea de mayor provecho para toda nuestra población. Cabe indicar que en el año 2017 el Consejo Municipal tomó un acuerdo para iniciar las gestiones para contar con este cuerpo policial. Se hizo la compra del equipo, armamento y vehículo. Luego en el 2018 comenzaron a atender una serie de demandas de funcionarios del departamento de parquímetros, alegando que realizaban funciones de seguridad donde desde antes, por lo que se congela el proceso de transformación de los inspectores a policía municipal, lo que les explicábamos hace unos instantes, que sigue funcionando el área de parquímetros y que adicionalmente se tendrá la policía municipal. A eso se le suma la pandemia que limitó el seguir adelante. Ahora se cuenta con una categoría técnico 1C para estos nuevos funcionarios. En septiembre del año anterior el alcalde dijo que esos recursos se esperaban incluir en el presupuesto extraordinario, pero como lo explicábamos, debido a este tema, la Contraloría General de la República sería casi prácticamente que se incluyan en el presupuesto ordinario del 2024, un presupuesto que ya se comenzó a trabajar en la municipalidad de...